bueno bueno ahorita mismo pues el mercado de las criptomonedas anda un poquito avanzando y tratándose de recuperarse un poquito más aquí mismo estamos viendo que tenemos 1.29 por ciento ahorita aumentando de su market global ahorita mismo el mercado global de las criptomonedas del su cap es de 1.1 trillón de dólares todavía pero miren los titulares pp arriba abajo con 148 vemos también a shanghai inu también que es otra meme coin que anda por aquí que este es el año de las meme coins hay demasiadas meme coin ahorita mismo que ya ni sabes cuál de todas esas adquirir pero cualquiera que tú estés dispuesto a holdear un tiempo para ver ganancias entonces adelante si tú crees que esa moneda no es para ti pues entonces no te montes en esos barcos vemos a otra pp derp aquí mismo que arriba con 110 por ciento ahorita mismos así que hay de arriba abajo monedas que se mantienen monedas que están ahorita por arriba si la adquiriste está un precio bien bajo entonces posiblemente pueda sacar también algo de ganancia dependiendo también la inversión que uno haga si tú hiciste es una inversión de 5 dólares y tiene muchísimos ceros en el momento que sube un precio rompe un par de ceros posiblemente estarías haciendo una buena buena ganancia también con solamente una pequeña inversión dependiendo la inversión que tú hayas hecho ahorita mismo la moneda que se ha agregado recientemente es aquí aquí agregado estamos viendo que vemos agua y fue ahí vemos también a mink bien vi finance token y hay muchas más monedas que vemos que tienen demasiado ceros quiere decir que tienen mucha en su circulación del supply es ahorita mismo bitcoin se encuentra pues todavía ahí con esos precios pero vamos a ver qué pasa con todo eso lo más importante es que la moneda se mantiene bien fuerte regresamos con más vídeos amigos